¿Cuánto está el calendario maya alrededor? El calendario maya es esto, todo lo que ustedes ven acá, que son aproximadamente 20 glifos mayas, estos le llamamos glifos. Entonces, cada uno de ellos simboliza el calendario maya, el año que uno vive. Todo ello, el calendario maya, significa, la cruz tiene muchos significados. Uno de ellos es la etnia maya, la etnia maya, la garífona, xinca y mestiza oladina, que son cuatro, ¿verdad? 21 etnias mayas, xinca, garífona y mestiza. Aquí están representados. Representa al ser humano, el negro, el cabello del ser humano, el amarillo, la piel, el blanco, los huesos y el rojo, la sangre. Todo eso está unido al ser humano. Representa también los cuatro colores del maíz, el negro, el maíz blanco, rojo y amarillo. Representa en el centro, el azul, el universo y el verde, la tierra o la naturaleza. Entonces, esto indica al ser humano o al hombre que está unido y que está en la tierra y la tierra está unida al universo, dentro de una cosmovisión maya. Eso es lo que significa la cruz. Cuando ustedes vean esta cruz, es el significado. Gracias. Gracias.